Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vela y en esta ocasión te voy a mostrar cuál es mi rutina de skin care de día. Toda rutina de skin care debe contener al menos cuatro pasos importantes. El limpiador, el tónico, contorno de ojos y protección solar. Aunque algunos días me gusta agregarle un exfoliante como este que es de The Body Shop que hace un peeling líquido de vitamina C. Este se coloca en seco y por eso me gusta usarlo antes del limpiador. Lo coloco en los puntos altos del rostro. Esto quiere decir que lo voy a colocar en las mejillas, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Y comenzamos a masajear. Con este peeling nos estamos ayudando a retirar toda la piel muerta que quedó del fin de semana. Esto si lo pueden hacer cada tres días o una vez a la semana está como súper bien. Dependiendo el tipo de cuidado que ustedes estén acostumbrados a darle a su piel. Yo por ejemplo ya estoy acostumbrado más o menos a esto, entonces mi piel ya lo aguanto un poquito más. Pero si tú apenas estás comenzando en esto, te lo recomiendo hacer una vez a la semana. Una vez que terminamos vamos a aclarar con un poco de agua tibia o fría. Y vamos a comenzar ahora sí con el limpiador. Para ayudarme con una limpieza un poquito más profunda utilizo este scrubber facial que es de silicón que lo encuentran en Sally Beauty. Y utilizo un jabón facial de Clinique que es para el tipo 3 que es de mixta grasa. A mí se me acaba de terminar amigos así que les dejo en pantalla cuáles son los precios. Ya encargué el mío y bueno ahí pueden ver dependiendo los mililitros cuánto es el costo. Y bueno este es súper bueno. Se coloca un poquito en el scrubber y van a poder comenzar a masajear y van a ver que hace una ligera espuma. Entre más limpia esté la piel hace más espuma entonces eso puede indicarles que tan limpia o no tan limpia tiene la piel en este momento. Me gusta hacerlo así. Son más o menos unos 30 segundos de cada lado. En mejillas, frente, nariz y barbilla. Se hace con una ligera presión amigos no se preocupen. En pantalla parece que estoy haciendo una presión un poco fuerte. Pero realmente no, estos scrubbers son muy suaves, son muy delicados. Y bueno la verdad es que ayudan muchísimo. Es muchísimo mejor que lavarte solamente con las manos porque creas una fricción. Lo vamos a agnarar con un poco de agua. En esta ocasión utilizo agua tibia. Y vamos a sacar con una toallita. Yo utilizo una toallita de microfibra especial para el rostro. Esta no la utilizo para otra cosa amigos, simplemente es para el rostro. Y siempre que se quememos el rostro es a toquecitos para no colgar la piel. Porque nadie quiere tener la piel colgada antes de tiempo. Y el siguiente paso es el tónico. Que también va a ser un tipo de exfoliación. En esta ocasión estoy utilizando la loción clarificante para piel mixta grasa de Clinique. Es la número 3, es la color rosita. Y bueno esta ya viene con un dosificador. Nos vamos a ayudar de un pat de algodón. Y vamos a colocar dos PAM del tónico. Y vamos a pasarlo suavemente. Les digo que siempre en pantalla parece que me estoy haciendo más fuerte de lo que es amigos. Pero realmente no. Es con una fuerza ligeramente media. Y lo vamos a pasar por todo el rostro. Yo lo paso también un poco por el cuello. Y dejamos secar un poco. Es importante este paso porque yo me he dado cuenta de que siempre salen residuos de suciedad. A veces menos, a veces más, pero bueno. Seguimos con el contorno de ojos. Y últimamente he estado ocupando el Edge Defender de Kiehl's. Que es un reparador de ojos. Que da un boost de energía. Es como un revividor amigos. De verdad ayuda muchísimo. Se coloca un poco con el dedo anular. En la zona de las ojeras. Y un poquito en la parte del párpado. Así en ambos ojos. Yo lo siento súper hidratante. Y me ayuda bastante. Porque ya saben que a veces no duermo muy bien. Entonces esto me rescata amigos. Vamos a seguir con el hidratante. Y en esta ocasión estoy ocupando el Clinic ID. En su versión de hidratante en gel. Anticontaminación. Con algunos cartuchos. Yo varío dependiendo del día. Es el cual elijo. Que cada uno es un cartucho concentrado. Que ataca diferentes necesidades de la piel. En esta ocasión tengo el de tono disparejo. Líneas y arrugas. Y el de fatiga. Y dependiendo del día. Pues es el que me pongo. En esta ocasión me estoy poniendo el morado. Porque es mi color favorito. Y aparte ayuda para líneas y arrugas amigos. Y se coloca igual que colocamos. El piling en las zonas altas. Y ya de ahí vamos a comenzar. A extenderlo por todo el rostro. Se ocupa muy poco. Para cubrir todo el rostro. Está súper bien. Y lo dejamos secar un poco. Y sigue el último paso. Y yo creo que uno de los más importantes amigos. Que es la protección solar. Yo ocupo este. Que es de Kills. Que es el Ultralight Daily UV Defense. Que es amigos buenísimo. No deja la piel grasosa. Yo que soy elérico al sol. La verdad se los recomiendo muchísimo. Me ayuda mucho. Igual lo colocamos en los puntos altos del rostro. Y expandimos por todo el rostro. Con un suave masaje. Para que se absorba súper bien. Y además no deja esa capa blanca. Que reflejan las fotos amigos. Que la verdad es que yo creo que a nadie le gusta. Y bueno ya lo que me sobra. Lo paso por encima de las orejas. Y listo. Un poco por el cuello también. Y estamos listos. Un poco por el cuello. 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 Gracias por ver el video.